Hola, hola chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Total World Warhammer 3, la campaña de Kislev. Bueno chicos, si os recordaréis, estamos en medio de una emboscada de las sucias ratas, como veis aquí nos están echando magia. Y nada, estamos aquí dando un paseo tranquilamente, nuestros general y sus dos agentes están dando un paseo muy tranquilamente, cuando se han visto emboscados por las ratas, ratas que ahora mismo no podemos ver. Vale, seguimos aquí andando, aquí ya salen las ratas, vamos a poner esto en pausa, importantísimo. Vamos a coger nuestro ejército, no sé muy bien cómo funciona esto de aquí, no sé si los metes aquí y los consigues salvar, pero vamos a intentarlo. Hay un problema, que son los puñetores caños de disformidad, son estos bichos de aquí, que van a tener unas hostias que te encienden. O sea, es un espectáculo, luego este tío, bueno, es que este cuerpo a cuerpo te destroza. Y tienen 200.000 hechiceros también. Entonces nada, lo que tenemos que intentar hacer es llegar aquí como sea, pero es que tienen sus cañones disparando. Y aparte, están estas mierda de bichos aquí. Yo creo que lo que vamos a intentar es venir aquí, raudos y veloces. Encima las ratas estas tendrán más velocidad que yo. Y nosotros estamos agotados. Vale, sí, pues vamos a hacer eso. Vamos a darle. Que esta tía meta magias. 3, 2, 1... Venga, lanzala ya. Venga, cae. Que no cae, tío. Vale, se van para atrás. Esto me beneficia. Vale. Me beneficia bastante que se haya venido para atrás. Uf. Estos bichos como corren, ¿no? Pero este tío como corre tanto. Vale, vamos a tener que meter esto para reducirles la velocidad ya, urgente. Y este, de hecho, que le meta una bola de fuego. ¡Lanzasela ya! Venga. Hacemos que esta tía huya. Bueno, vamos a intentar meter esto aquí. A ver si... Eh, ¿por qué no? Mételo aquí. Vale. Que me huya todo el mundo. Dios, como ha mordido tanto ese bicho. Este también que huya. ¿Por qué no huye? Este que huya. Vale. Se ponen a huir. Y este también. Que haga lo propio. A ver qué pasa. Este puto general es un maula, eh. No, es que si me muere el general me da un poco igual. Vale, el general ya ha caído. Vale, pues nada. Imposible hacer nada con este tío. Vale, vamos a avanzar rápido. No sé qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Chicos, perdón. Que he empezado a grabar más tarde. Bueno, pues nada. El ejército se ha desvanecido entero. O sea, yo no sé muy bien para qué servía el Odio Gear. Si se te muere igual. No tiene ningún sentido. Básicamente se me ha desvanecido el ejército. Aunque tuviese vivas las dos unidades. Ahora vemos si les han muerto del todo. O si están heridos. Que me gustaría. Estos son solveridos, la verdad. Esta jugada realmente tiene muy bien yo. Pasaba algo raro, eh. Ah, mira. Mis aliados. Si siguen ahí. Y no ha conquistado el puto castillo de Dragon Kong. Es que sabía que iba a volver a defenderse, tío. Putos inútiles, de verdad, los aliados. Me tienen frito. Pero frito, frito, eh. Qué desesperación. Es que qué puta desesperación. Me tira hasta las narices. En fin. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Estos tíos siguen por aquí, dando por saco. Ahora se vuelven. Joder, me tienen también hasta las narices estos tíos. Ya no sé ni qué hacer. Y esto está bien, dando por saco. ¿Me han asediado? Ah, de puta madre. Ahora nos los fundimos en el asedio, eh. Supervisión. Han pasado para los turnos en la actitud de marchar. Vale. Los aliados se movilizan ante el asentamiento. Los aliados se movilizan ante el asentamiento. Los aliados se movilizan ante el asentamiento. Todos se movilizan. Me han robado esto. Muerto en combate. Los aliados se movilizan ante el asentamiento. Asentamiento asediado. Con 18 deberíamos acabar con estos, efectivamente. A tomar por saco. Vamos a coger el dinero. Ya no está asediado. Tecnología investigada. Eh, genial. Señores de la batalla. Perfecto. Y no sé qué ha pasado con mis tíos estos. No me pone nada. No se han muerto. Ah, pues como si veis, se han muerto. Ah, pues genial. Pues de puta madre. Se me acaba de joder toda la estrategia. ¿Cuál es maravilloso? ¿Ahora qué hago, tío? Vale, me puedo sacar otro ejército. La verdad. Bueno, no. Si es que mira que como hablamos de economía. Vale, vamos a volver a ver este por aquí. Ya sé que estoy dando más vueltas con este que un pirulo, pero es que no... No lo veo claro. Y... Vamos a subirnos a esta granja. Aquí, ¿qué más vamos a hacer? Aquí, pastiduken, por favor. Vamos a ver, tenemos pasta. Más cosas. Por aquí. Vamos a ver, estos al 5. Buf, se gastó todo el dinero, eh. No hace falta, no hace falta. Esto está al 3, tampoco hace falta mejorarlo. Estos, eh, no sé qué poner. Vamos a mejorarnos este. Este es más importante. Efectivamente. Aquí sí. Y ya nos quedamos sin pasta, básicamente. Vale, esto es el engrado. También tengo que ahorrar para subirme. Y ya está. Y volvemos al punto de partida. Eh... Aquí teníamos cosas entre manos. No me han atacado... Con ningún ejército. De verdad, me han dado una victoria casi con todo esto que tienen. Esto no lo tumbó ni con ayuda, eh. Si son los números me destrozan. No entiendo muy bien cómo me pueden dar... No sé. Porque es que encima es este tío, que no es ni... Vale, pues vamos a seguir asediando. Que ataquen ellos. Y en el siguiente turno les vamos a bajar. Y este está llegando, eh. Ojo. Más cositas. Lazarina. ¿Qué hacemos con Lazarina? Podemos venir a por estos. Por poder. A ver qué tiene. Es que estos tíos... Como nunca he jugado con ellos... No sé si son buenos estos o no. O podemos vencerle. Vamos a... Vamos a investigar un poco. Es que la magia que tiene esta tía... Es absurda. Entonces... Pfff... De todas a ver. Derrota valerosa. Me dan bastante, bastante derrota, eh. Vamos a ponernos así. A ver qué pasa. Vale, más cosas. Estos tíos me intentan... Corrupción vamos bien. Este tío... Este tío no llega ahí. Claro. No, si me estoy haciendo a mí mismo. Daño amigo. Que venga por aquí. De todas formas, las rodas estas tampoco tienen tanta cosa. Vale. Y... Y ya está, ¿no? Y pasamos turno. ¿Cómo vamos aquí? Tenemos bastante defensa. Vale, esto está muy bien. Tenemos bastante defensa en todos nuestros territorios. Lo cual es maravilloso. Uf, tenemos esto aquí que no me gusta nada. ¿Cómo la valla de las espadas? Uy. Justo el sitio donde no teníamos que tener... No teníamos que tener la defensa a tope. No la tenemos, macho. Qué putada. Bueno, no pasa nada. A ver a nuestros aliados qué hacen ahora. A Usum le quedan seis turnos. Así que vamos bien. Igual lo podemos quitar porque ya no tenemos enemigos en nuestro territorio, ¿eh? ¿Estos a dónde van? ¿Derrota ajustada? Ya, si es que ya decía... ¡Uy, buah! Pero... Ah, no, vale. ¿Me enseñas cómo es el mapa? ¿Es que esto de que estén los de cornea aquí... Banda huevos, tío. ¿Derrota ajustada? Pues es que yo creo que esto es derrota segura. O sea... ¿Cómo lo paras todo esto? Es que ni con ayuda. Puedo parar dos. Pero es que mira todo esto lo que tiene. Nada, esto es imposible. Vamos a salir de aquí. Que si quieren que vengan a atacarme con los otros dos ejércitos. Cosa que no hacen. Esto no sé muy bien qué pretenden. Pero me voy a por la rebelión. Y hay que intentar ir a por el ejército de corne. Mira cómo viene. Victoria pírrica. ¿Y esto por qué lo hacen? Nada, chicos. Este creo que lo vamos a librar. Porque es bastante espectacular. Tiene bastante bicho grande y tal. Así que venga, para que lo podáis ver. Vamos a librar este combate. Venga, dale. Vale, chicos. A ver. Vamos a ver. Es que no veo nada por aquí. Estos son corne, ¿no? Entonces corne no tiene proyectiles. Con lo cual vamos a plantear una defensa. Donde nuestras arqueras salgan ganando. ¿Por qué no me dejabas las aquí? Las arqueras de la guardia del hielo salgan ganando aquí. Luego aparte tenemos a estos tíos. Bueno, vamos a ver por aquí. Por aquí. Pero vamos a traerlos tan cerca de los... Bueno, sí, pero es que... Vale. Y tenemos a nuestra caballería... De ositos. Osetnos. Vale. Y por supuesto nuestra artillería. Nuestra maga. Nuestro general lo ponemos por aquí. Y yo creo que con esto empezamos la batalla. Atacan ellos. Así que que ellos se acerquen a nosotros. Vamos a ponernos en modo defensivo. O en guardia. Nuestros osos... Son buenos controvianos grandes. Así que vamos a meterlos contra estos 100%. Porque además estos son muy buenos contra unidades pequeñas. Y estos también, tío. Es que... Tenemos problemillas, eh. La verdad. A ver, ¿dónde están estos tíos? Vale. Vamos a ver. La idea... Los devoradores de armas no tienen casi armadura ni tienen escudo. Entonces la idea es que con los arqueras... Acabemos con los devoradores de armas. Vale. Vale. Estos que vayan haciendo daño. Me parece bien. No, pues no nos van a dejar... Me caigan mi puta vida. Bueno, no pasa nada. Estos son buenos contra infantería. Así que esto es una tontería lo que acaban de hacer. Vale. Estos que no huyan. Que vengan aquí. Porque estos son muy buenos contra infantería. Estos son unidades grandes. Así que vamos a ir en su... Busca. Vale. Estos van a caer que yo creo que no van ni a llegar al combate. Me gusta llevarme a los osetnos estos. Venga, empezad a caer, bichejos. Porque me gusta llevármelos aquí. Vale, ya se empiezan a desintegrar. Vamos a traernos estos aquí. Luego, por aquí, cómo va la cosa. Vale, ¿no? ¿No me disparan o qué? Vale, no pasa nada. Recordad que estas arqueras pegan mucho cuerpo a cuerpo. Y encima son fuertes contra unidades grandes. Que suelen ser los bichos voladores y tal. Estos que salgan de aquí. Por favor. Estos que disparen aquí. Vale, los osos están acabando con el enemigo. Aquí vamos a poner que se ralenticen un poco. Vale, tenemos aquí todo bien. La maga que me haga, no sé, esto aquí. Vale, los carros van a caer. Yo no sé cómo salvarlos. Como no voy a traer a la general, voy a traer a la general. Venga. ¿Esto qué hace? Libera algo, pues venga. Me refiero a que me huyan. Los osos están acabando con esto. Perfecto. Vale, los carros que me huyan. Vengan aquí. Aquí les ha caído el ejército. Vamos a pivotar un poco. Mierda. Mierda, 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 mierda. Es que aquí la línea ha sido un poco rara, claro, al final. Eh, que vengan cuerpo a cuerpo contra estos. Estos hagan algo propio. Son buenos contra unidades. Eh, ¿qué más? ¿Cómo vamos por aquí? Vale. Los carros están aquí bien. Que venga este por aquí. Este carro que venga contra esto. Y este otro carro. Perfecto. Que le pegue a este. Vale. Igual es mejor terminar con uno primero y luego con otro. Bueno. Vamos a que se muevan. Venga, atacadme aquí. ¿Cómo vamos por aquí? Bien. La maga. Eh, ¿hay alguna línea del enemigo por algún sitio? Sí, aquí parece que hay una pequeña línea. Vamos a usarla para acabar con esto. Está siendo un combate complicado, la verdad. No me lo esperaba tan complicado. Joder, estos me están... El jefe este me está rayando. Acaba con estos. Estos que se vayan. Por favor. Ah, no puedo, tío. Me están reventando. Por favor, que les caiga el devorador de almas este. Vale, vamos a por este. Por aquí el general. Eh... Que meta esto. La maga. Que meta esto aquí. Esto va a reventarles. Debería reventarles. He perdido ya una unidad. Joder, tío. Qué mal, vamos. Estos que vengan aquí, por favor. La artillería, que se ponga aquí así también. Estos dos que entren al combate. Vale, les saqué el devorador de almas. No quiero que me caigan los osos, tío. Vale. Vale, que se vayan. Venga. Mierda, tío. Me ha caído una unidad de osos. Estos que vengan a por el general. Qué cagada, tío. La unidad de osos. Aquí todo bien. Vale. Más o menos esto ya está. Vamos a meterle hidrat algo. Eh... Ya no hace falta más magia. De hecho, lo voy a meter aquí. Pero métela. Uno. Vale, ahora que les caiga encima. Ahora conforme huyen. Joder, tío. El problema es que ha habido dos frentes aquí a la vez. Vale. Se les cae todo. Vale. Eliminamos el ejército. Pero perdemos una unidad de... Eh... Os etnos de estos. De... De jinetes osos, por cierto. Son bastante buenos. Me han tirado dos... Devorados de almas. No está nada mal. Y hemos perdido una unidad de estos también. De la guardia del zar. Bueno... Es una putada sobre todo porque no tengo que esperar para... Para poder... Seguir mi ataque. Lo bueno es que este ejército de corne ha caído. Vale. Entonces ya es un... Una amenaza menos. Un problema menos. Ejército de corne con el cual... Mi idea es terminar ahora mismo. O sea, es terminarlo del todo. Bueno, está en realidad no ha caído. No sé si ha huido o ha caído. Está bien que lo hubiese caído. Ahora lo suyo sería curarme. Como veis hemos tenido... Pocas pérdidas. En... En relación al resto. Pero bueno. Vale, chicos. Eh... A ver. Como he dicho... Nada, hemos perdido las dos unidades, eh. Como he dicho... Eh... Vamos a curarnos. Yo creo que es lo que más nos conviene. Pero si es que no nos curamos una mierda, tío. Eh... Pues no sé. No. Sí, vamos a curarnos. Tenemos una rebelión aquí abajo. Así que lo suyo sí va a ser curarnos. Vamos a ver... ¿Qué está pasando? Que se ha rayado el juego. Vale. No la gazo ha metido. Vale. Por aquí viene el DT-Cheng. Tocando las narices. Por aquí no sé. Los sogros están a lo suyo. ¿Me dan una victoria contra esto? Madre mía. Eh... Uf, perdiendo todo. Eso sí, eh. Perdo todo el ejército. Es que si no yo no sé si la gana, eh. Nada, vamos a hacerlo. Uy, pero me jode que perdemos a la gente, tío. Y si le pongo esto a la gente, igual no lo perdemos. Bueno, si lo perdemos igual. Perdemos todo, eh. Absolutamente todo. ¿Queréis que lo libremos? Esta puede ser épica, eh. Los refuerzos tardan 1.63. A ver, tendríamos que ir a por ellos a saco, yo creo. Porque como lleguen ellos, tenemos un problema. Pensad que son todo unidades grandes, eh. Que es que no... Que X-Left contra Ogros... Uf, bastante flojo. Mira, la vamos a librar porque no conozco los ogros, tío. Es, eh... Ya os digo, es una facción que no la conozco. Y como no la conozco, pues es que no sé a qué tengo que atacar. Vale. Eh... Así que vamos a simularla. Hemos perdido a un tío, pero ¿qué se le va a hacer? Casi perdemos a la Magana, eh. Eh... Han perdido todas las unidades. La de la experiencia que hemos ganado no está escrita. Y vamos a ocupar la ciudad. Obviamente. Vamos a recuperarnos ya. De ya, porque vamos muy mal ahora mismo. Tenemos un ejército aquí. Hay que recuperarse cuanto antes. Vale. Vale, esto ha sido bastante importante. A ver, habría sido una batalla espectacular, pero es lo que os digo. Si no conozco las unidades del enemigo, es que no me atrevo a ir a una batalla tan grande. O sea, me resulta... Uf, complicadísimo. Estoy lanzando... Ojo, eh. ¡Hombre! Este se mueve. Sabe que no se iba a mover y se mueve. Sí, sí. Van con todo, eh. ¡Ojo! Igual hasta conquista esa ciudad. Hostia, las putas arañas. Ah, no, vale. Nada, no ha dicho nada. Eh, tienen un problema estos, eh. Claro. Pues tienen que atacar a la araña, si no están muertos. Aquí está Manfred con una torre enorme. Tío, ¿por qué no han conquistado el castillo de Dragonhold? Si es que lo tienen... Perfecto. Ah, bien, bien. Que me ayuden los... Los arquiritos estos. Los elfos silvanos. Vamos ahora a hablar con ellos. A ver si... Conseguimos hacernos más amigos suyos. Os digo, una alianza hombres elfos enanos. Aunque los enanos ya están en las últimas, eh. Los enanos ya no quedan ni uno. Joder, cuántas cosas pasan. Victoria ajustada, vale. Esto lo vamos a simular sí o sí. Vamos a coger el dinero. Mueve. Vale, y esto... Vale, y esto... Vale, y esto... Conseguido objeto hechizado. Conseguido objeto arcano. ¿Esto qué hace? No se puede mover. Indeshumanizable. Vale. Vamos a ver. Enemigo muerto en combate. Muerto en combate. Muerto en combate. Muerto en combate. El aliado se moviliza. El aliado se moviliza. ¿Esto qué ha hecho? Ha derrotado a Skrack el carnicero. Me da fuerza. Vale, cambian. Uuuh. Encima voy a tener una magia para esta. Algo se lo victorio en varias batallas defensivas. Herido. ¿Y esta dónde está? Ah, me da el herido, tío. Pues es algo que me faltaba. Me he quedado sin maga. Y sin... ¿Este tío qué hace? ¿Este tío dónde está yendo? A este ejército. Pero este ejército tiene un patriarca. Llegándole. Así que vamos a mandárselo a Zarina. Y no tengo más... Brujitas, ¿no? Esta. Pero esta está medio muerta. ¿Cuántos turnos tarda? Cuatro turnos. Cállame en su madre. Vale, no pasa nada. Hay que aguantar como sea aquí, ¿eh? ¿Qué le vamos a meter a esta? Ya se lo hemos metido. Quedan dos. Desgaste. Bueno... Esto que me hace... Rangles en la capacidad... Ejército del Señor. Ataque relámpago. Ojo a esto, ¿eh? Lo de bajas más 2%. Vamos a botarnos esto. ¿Y cuántas me quedan? En Griniel estamos en el 48. O sea, queda este y dos más. Pues yo creo que el ataque relámpago va a ser la clave. Oficial de intendencia... Oficial de intendencia... Sí, sí. Sí, sí. Ataque relámpago. Claro que sí. Va a llegar al último nivel de ataque relámpago, que está muy bien. Y aquí... Pero también me han reventado. Pero sí... ¿Cómo? Vale. Eh... Vamos a hacer esto. Dos de estos. Dos de estos. Vamos a meternos dos de estos también, que nos defiendan. Buah, el resultado global aquí es brutal. Perfecto. Este tío por aquí. ¿Cómo estás? Que venga... Ah... Si ataco a este le... Le... Le ayudan, ¿no? Sí. Joder, su puta madre, tío. Vale. Pues vamos a venir aquí. Vamos a venir a casa, por Navidad. Además bajamos la corrupción. Así que no está mal. Porque hay semejante corrupción. Hay una grieta aquí abierta. Edificios, tío. Vale. Tengo que conquistar cosas de por aquí. Hombre, el torrento de la fatalidad sería clave conquistarlo. Vale. Este en el siguiente turno vamos a ponerla a reclutar. Lo que nos han caído por el camino. Y mientras tanto, vamos a mejorarle. Eh... Sí. Y... Leopardos, osos elementales. Osos. Perfecto. Esta por otro lado. Vamos a coger la magia. Un, dos. Y esto de aquí. Navidad pasiva. Anda. Se activa el conjugar un hechizo. Vale. ¿Esto es Arya o qué es? Alcance el efecto. A todos los que le den el hechizo, por lo que imagino. Imagino. Este, por otro lado. Que se vaya acercando donde las ratas. Este. No llevas todavía. A ver. Ahí está, ¿no? ¿Puedo ponérmelo? Yo creo que sí. Efectivamente. ¡Hala! Vamos a robarles pasta a estos tíos. Bastante pasta. Eh... Más cosas. Había uno por aquí que tenía que poder mejorar, ¿no? Necesito cinco. Uh, uno más. ¿Cuánto cuesta? Hay que ahorrar para tenerlo. Mil cuatro. O sea, catorce mil que no tengo. Vale. Pues... Bueno, gano cinco mil en el siguiente turno. Pero he reclutado mazo. Así que no ganaré tanto. Vale, vamos a dejarlo así. Venga, vamos a darle. Este sigue intentando llegar al ejército. Vale, lo importante es que sobre todo no me vengan los ogros en este turno, ¿eh? Súper, súper importante. Como vengan estamos muertísimos. 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 Vale, vamos por aquí. Muertísimos. Perfecto. Genial. Ah, se van. ¿Tienen miedo o qué? Bueno, pues si se van... Van a tener problemas, ¿eh? ¿Este va el castillo de la Genwolf? La madre tendrá guarnición para reventarlo toda la que quiera, ¿no? No tenía mucho sentido. No sé, no lo he entendido. A ver, cosas que va a hacer. Este Irland, ¿qué va a hacer? ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. ¿Se ha puesto a sediar? ¿Me estás diciendo en serio? O son unos cracks o son unos suicidas. ¿Y este qué hace? ¿Qué ha hecho? Hay cosas que no entiendo. No sé qué pretenden. Pero desde luego... Nada bueno. ¿Estos huyen? Ah, mira, quería hablar con estos. Mira, me hablaré a ellos mejor. ¡No! ¿Pero por qué? Ah, que somos una avanza estratégica. Me estás vacinando. Aversión. Pues sí, vamos bien. Pues nada. Aversión. Pereza de tíos, macho. Putos elfos, tío. Podríamos llevarnos todos bien. Y los elfos tocando las narices. ¿Por qué tienen tanta aversión, tío? Somos humanos, ¿no? Joder, estos están las últimas también. Un rasgo conseguido. Vale, muy bien. Esto no sé... Repeler la noche. Ya, este no lo voy a derrotar, así que... Vale, muy bien, muy bien. Este, que me reclute. Vamos a ver. Este es el que se nos ha caído. Y este. Y este. ¿Qué más? Ahora, no, no, no. Ahora el engrado. El engrado me corre prisa. Al nivel 5, por favor. Venga, perfecto. Batallas gordas, 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 eh. Vamos a ponernos... ¿Cuánto yo lo tengo? Bueno, ya casi no me queda dinero. Uno de estos... Y ya estaría. Pues entonces vamos a esperar a tener dinero. Claro. ¿Cuánto tengo de reclutamiento global? Siete. Me ha llegado un turno. Me meto... Necesito siete, ¿no? Me meto dos. Estos son los que no sé para qué me meto. Hay que meter. Ah, sí. Porque cuerpo a cuerpo contra unidades de infanterías también. Aunque estoy luchando contra oros. Así que no tiene mucho sentido, la verdad. Casi es mejor meterme dos de estos, eh. Es que el de los oros me tenía que traer al otro. A nuestro querido amigo... Claro, es que esta me la tenía que llevar a luchar contra la infantería. Porque además con los hechizos y tal. Y a Boris... Boris me lo tengo que traer contra los sogros. Así que yo creo que voy a hacer aquí un change. En cuanto pueda. Esto con Stalin... Este se me va a venir al sur. O sea, hacia la derecha. Este se me va a venir al sur. Y la tía, la zarina, me la voy a llevar a las grietas. Bueno, de momento... Ah, no llega. Bueno, pues vamos a salir con estos aquí. Derrota ajustada. Y vamos a traernos a estos aquí. Eso. The Lost Tsar returns. Venga, perfecto. Pues esta batalla promete, eh. Tarde así que la voy a liberar, chicos. No por nada, eh. Sino porque, joder, al final... Es una ciudad... Vale, esto podemos dejarlo así. Casi que... Bueno, así, por si acaso. Está bien poder sacarte otra unidad. Vamos a hacer lo mismo. Con este. Al final, son dos unidades más que te sacas, eh. Que al final esto es una ciudad legendaria. Así que la vamos a librar para que veáis la ciudad. Porque ni siquiera yo la he visto. ¿Cómo está la ciudad ahora en este juego? Barrango Negro, ¿cómo está? Esto no me está gustando, eh. Se me está acercando este tío. Bueno, tenemos 17 unidades. No está mal. ¡Uy, la leche, tío! ¡Aj! Estos se van a reforzar, macho. Tenía muertos, eh. Si no, ya va a venir... A mí el ejército se decorne. Esto ya está. Vamos a avanzar. Por fin llega... Este hombre al ejército. A este hombre le queda una temporada para llegar. Seguimos ganando bastante dinero. Lo cual me congratula. Estos están muertos. No sé muy bien qué pretenden. Nada más es un señor legendario. Un príncipe demonio. Vale, por ahí vienen... Oeste es de Nargel, pero en realidad son agentes. Así que tampoco me preocupan mucho. Vale, vamos a ver qué pasa con Stirland, que es el que más me tiene intrigado. Bueno, y los enanos que no van a sobrevivir. Derrota ajustada. ¿Cómo que...? ¿Pero y por qué no estoy...? Eh... ¿Y dónde está Usun aquí? ¿Alguien me lo explica? La vamos a librar, eh. La voy a librar. ¿Pero por qué no me está apoyando Usun? No, la voy a librar porque además se les va a quedar... O sea, pase lo que pase se les va a quedar el ejército súper tocado. Vamos a guardar por si peta. Y la vamos a librar. Chicos, vamos allá. Vale, chicos. Estamos aquí ante la batalla épica. Eh... Vale, estos le vienen por aquí, estos le vienen por aquí. No me gusta nada esa mierda de cañones de disformidad. ¿Qué tienen en otro ejército, tío? Que no lo puedo ver. Cañón de disformidad. ¡Hostias! Esta debe ser la guarnición de la ciudad. Este es el ejército que hay que intentar petar, como sea. Y luego, por aquí... Tiene... A esto. Es que esto es una puta mierda. En verdad. Esto me lo bajo... Como te creas, eh. ¿Cuántos le van a llegar? 1.48. Estos van a tardar en llegar más. Ah, es que... Vale. Me da mucha... Eh... Tal. Eh... Mucha... Ya lo diré. Eh... Ventaja. Porque tengo muchos tíos... Bueno, en realidad es que este ejército es una mierda. Yo no sé cómo me... Podía andar que... Que podía hacerlo. Como no sea porque este tío es Dios... Tengo mis... Sinceras dudas al respecto. Bueno, vamos a comenzar el despliegue. Vamos a iniciar la batalla. Aquí que tienen. Aquí tienen todos ejercitillos de mierda. Excepto el grande este. Entonces, bueno. El problema es que los van a juntar. Y van a reventar. ¿Cuánto los junte? No sé muy bien cómo voy a coordinar esto, pero bueno. ¿Este tiene magia o algo? No. Eh... Tampoco tiene curación. No le he puesto la curación, tío. Pero este sí. Bien. Este tiene magia. Pero no la vamos a usar. Ahora, esto sí que lo vamos a usar. Ah, recarga en el objetivo al 160%. Oh, qué bueno esto, ¿no? Vale. ¿Dónde me han sacado la unidad? ¿De verdad? Vale. Ya está. Ya están huyendo. Venga. Venga, genial. A estos que les persigan. Y estos que dejen de disparar. Por favor. No disparéis. No perdáis flechas en una unidad invocada. Está huyendo. Es absurdo el mundo. Vale. ¿Aquí qué viene? También una mierda, eh. Me han sacado otra. Pesadilla de tíos. ¿Este contra qué es bueno? Contra todo. Joder. 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 Empezamos con la magia. Joder. Disparad. Estos que no se acerquen. Vale. Vale. Los generales que vengan a por el suyo. Vale. No debería ser el mayor problema. El oso este no es más lento porque no puede, ¿no? Madre mía. Vale. Como veis, esta barrita me da muy perdido. Vamos a ponernos todo. Este también. Que cure también, de hecho. Estaba en oso. No me parece que los estoy curando, chaval. ¿Estaba en oso o no? No. Pues a ver, no la vamos a meter. Ah, vamos a meter contra esto. Ahí, ahí. Vale. A estos dos los vamos a poner en el grupo 3. Estos dos creo que es que va en oso. Ahí, de verdad. Me desesperan. ¿Dónde están? Venga. Inicia por estos. Vale. Los arqueros. Bueno, todavía no están llegando, ¿eh? Me gustaría sacar a los de aquí. ¡Ay, qué pesadilla, tío! ¿Cuánta magia tienen? Ven a por este. ¿Tarda en ir a por él? Una barbaridad. Todos estos. Que vengan a por este. Venga. Vale. Los va a acabar con él. Las ratas van a caer. No he usado nada de magia. Ellos no son un montón de magia. O sea, que tenedlo en cuenta. ¿Dónde está este tío? Que se ponga aquí. Va a defender. Los arqueros, por favor. Poneros aquí. No, sí. No me va a dar tiempo a formar. Ah, que estaban ahí formados. Bueno. ¿Pero aquí qué viene? Venga. Me viene aquí. Todos. El oso. Me ha terminado con esto, ¿no? Vale, venga. A ver, me venga por aquí. Este ahí me parece bien. Este. Uy, 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 uy. ¿Qué son estos? Madre de Dios. Es que así no se puede. Estos que vayan más lentos, por favor. Vale, vamos a jugar con estos. Venga. Estos arqueros. Disparen aquí. Bueno, que se pongan aquí, de hecho. Sí. Perfecto. Estos tíos. Que vengan aquí. La maga. Vale. No me parece mal. Me mete aquí... Un poquito de daño. No sé quién me está disparando, pero me está reventando con los disparos. Esto que venga aquí. Tú. Da vida. Tú ven aquí. A reventar. A todo lo que sea que esté disparando. De momento no vamos mal. Vale. Estos que vengan aquí. Y estoy por llamar en general. La... La potencia del cuerpo a cuerpo. Vamos a meter todo. Venga, coño. Vale. El oso de puta madre. Vale. Y hay que disparar sus puñeteros arqueros, eh. No me van a reventar. Pero, tío. Poneos aquí. Me parece que os cuesta, macho. ¿No es un poco lento? Mmm... Es que no sé qué hacer. Gastar magia en esto es absurdo, ¿no? Ufff. Me han hecho daño, eh. Vale. ¿Cuántas mierdas de disparo tienen? Vale. Si es que esto no hace nada. Me daño. Que pasa, ¿no tienes magia o qué? Vamos, ponte con magia. O sea, magia... Bien. Proyectiles. Esto está bien. A los puñeteros proyectiles, por favor. Que les caigan. ¿Este quién es, tío? Que ha sobrevivido. Es que mierdas es esto, pero... Vamos a ir a por él. Eh, aquí. Que vayan más lentos, por favor. Necesitamos aguantar las líneas, como sea. Yo no sé cuánta magia tienen estos tíos, pero... Mira, esto sí que lo vamos a meter aquí, eh. Y esto también. ¡Mierda! No voy a hacer tanto daño como quería. Bueno, eh. No está mal. Vale, aquí le suben todo a las ratas. Este... Que siga poniendo vida. No sé contra quién estamos luchando, pero nos está reventando. Vale, yo creo que es... La movida esta de... De los disparos. Aquí tenemos una pelota. Vamos a echar esto aquí en la pelota. Vale, vamos a ir con el oso aquí. Vamos a aprovechar. Tenemos un puñetero oso. Esta línea no sé cómo... Así, ¿no? No. Vale, vamos a ver. Aquí hay una línea, más o menos... Es que no se ve nada aquí. Vamos a hacer esto aquí. ¿Aquí cómo vamos? Vale. Con esto estamos acabando. Ah, sí, pero es que me están reventando a todos estos. Que vengan aquí, por Dios. Es que estos disparan... Esas mierdas y te destrozan, ¿eh? Vale, vale. Vamos con todo. Este también. Que venga. Aquí, a por estos. Vamos. Que no caen. Que no decaiga. Hostia, aquí no sé qué ha pasado. Pero me ha caído todo. ¿Qué le pasa a este? Venga. No, hay que ir a por esto. Hostia, cómo me ha caído el oso, chaval. Bueno, tienen aquí cosas que destrozan, ¿eh? Vale, la idea es... La idea aquí es... Esta no cae. Es indesmoralizable. Oh, qué mierda. Ah, no, me ha huido. No sé cómo. Vale, la idea aquí es que me huya este. Vale, perfecto. Me ha huido, con lo cual... No me lo han matado. Yo ahora voy a asediar con Boris... Y con este atacar. No pasa nada. Me han reto al ejército. Correcto. Pero... Ojo. Que yo he perdido 800 unidades. Ellos han perdido más. ¿Vale? Esto es muy importante. Vale, a ver. ¿Qué es eso de capturado? Ah, que nos han capturado tropas. Vale. Bueno, lo dicho. Su guarnición no ha caído mucho, que era lo que yo quería más quería. Pero sí que es verdad que los ejércitos están muy mermados. Esto no tiene ni líder. Pero es que hace un este de córnea aquí. Que Dios me lo explique. Hemos matado a un agente suyo. O sea, tienen mil agentes, eh. Es un planteo. Vale. Venga, vamos para allá. El ejército ha sobrevivido. Estos no se van a curar. Uh, que bien. Encima me voy hacia aquí. Perfecto esto, eh. Vamos a ver qué hacen ahora, porque... Atacarme no van a poder. Porque con un sus... Les hago a pupita, eh. ¿Por qué huye un sus? Ah, que es que no he podido defenderme, porque me han hecho un ataque en boscada de estos de mierda, ¿o qué? Este va a saber. ¿Dónde va? Huyen, eh. No quieren que les ataque yo. Ese es el tema. Ya, pues están jodidos. Porque encima es el desgaste que les está haciendo daño. Y ahora voy a atacarles otra vez a la ciudad. Son ratas. Tengo que poder con ellos. Con dos heros legendarios encima. A este que quiere. No, no. Déjate tú. Encima tengo uno por ahí dando por saco. ¿El Steelland se va a hacer con este territorio? Con Zubar? Estoy sorprendido. ¿Y cómo van a gestionar bien eso? No entiendo por qué no han conquistado el castillo de Rackenholf. Por otro lado. Pero bueno. Este ya viene por aquí. Ha visto... Ha olido sangre. Ha visto que yo estoy entretenido por otro lado. Y viene por aquí a tocar las narices. No, sí. No puede ser. Aquí... Esto no puede ser. Vamos a ver. Mi turno ya, chicos. En algún momento. Gracias. Estaría bien. Sería maravilloso incluso. ¿Cuánto llevamos de capítulo? Confederación entre estos. Vale. El enemigo muerto en combate. El enemigo muerto en combate. Usidad de que puede descantar. La realidad se moviliza a otro ejército. La realidad se moviliza a otro ejército. Perfecto. Vale. A ver. Primero de todo. Ursus que venga aquí. Ahora sí que sí. Que derrota ajustada. Segundo. Este de aquí. Que venga... A pegarse. A pegarse a nivel. Como si no te pudieses pegar más. Así. Y vamos a reclutar cositas. Bueno. Esto nos vale. Y así ahora... Me suben de nivel. Ojo con eso. ¿Y este qué tiene? Costo de reclutamiento de los 15%. Ah, mira. Muy bueno. Nos ponemos esto. Vamos que sí nos ponemos esto. Bueno, espérate. Espérate. ¿Esto qué hace? ¿Y esto? ¿Qué dices? Vale, espérate. Joder, me gustaría meterme... Más cosas. Pero no puedo. Entonces ahora... Me ha tenido que bajar. Me cuesta más mantenerlo que reclutarlo. Pero ¿cuánto es? Si me ha bajado un 100% casi. No sé, no lo entiendo muy bien esto que ha pasado. No sé, no lo entiendo. Nada, pues en el siguiente turno no estáis jodidos, my friend. ¿Y este qué especial tiene? Matriarca Supremo. ¿Tiempo de cuáles son las heridas? ¿Menos dos? Vale, pues esto no. Revisión... No. Efectos de la batalla... Efectos de campaña, vale. Relaciones diplomáticas, control, capacidad de movimiento. Vale, subiciones, pero eso nos da igual. Capacidad de movimiento y tal. Ingrés, referentes de asaltos, ganancias de desmatín. ¿Y esto por qué? No, no, no. Es de la ortodoxia. Vale, bueno, no sé. Vale, vamos a dejarlo así. Este. Vamos a meterle esto. Ah, es que esto antes era por unidades. Ah, no. Tiempo de espera. Bueno. Y a esta... Vamos a meterle... La lentisca. Uy, ¿tiene el oso disponible? Bueno, vamos a meterle la lentisca, coño. Ataman. A ver qué quiere el Ataman. ¿Qué pasa? La tradición. A ver. El guante negro. ¿Esto qué me da? Rango de culturas más dos son universidades de infantería. La provincia primero. Vamos a hacer esta. Porque... Vamos bastante bien. Rango de la reclutora más tres son universidades de infantería. Ustia. Este, este, este. Estamos con la zarina, oye. Muy bien. Muy bien. Justo la zarina está por aquí. Es que necesitamos reclutar en todas partes y llevamos un poco justos, ¿eh? Vamos a hacernos más... Cosa de esta. Subirnos hasta el nivel 2. Que es un orden. Y... Vamos a ver. La granja también nos la vamos a subir. Y ya está, ¿no? No hay más. Esto tengo provincias, ¿eh? La leche. ¿Y dónde tengo el otro ejército? Por aquí. Que ya se habrá recuperado. Sí, de hecho, lo tengo a tope ya de power. Vamos a moverlo. Vamos a ponerte esto. Efectivamente. ¿Y por qué no te lo estoy poniendo esto yo? No entiendo. Venga. Vamos a venir hacia aquí. A ver qué pasa. Hay que bajar. Bueno, o... Vamos a conquistar el cementerio de Dracars. La buena conclusión es que hay que moverse de aquí. Y no perder mucha vida. Joder, tú. La torre se está sacando. Vale. Pues... Vamos a pasar turno. Vale. Estos tíos siguen pasándose por mi territorio. Yo no entiendo muy bien qué es lo que pretenden. Encima, pierden vida. Como tengo Bursun activado. Estos... Pues tres cortos de lo mismo van a hacer, por lo visto. Aquí los agentes de Kornos moviéndose. Ahora Nargel. ¿Cómo ha llegado hasta ahí un agente de Nargel? Vamos a ver. Guadalupe, os ojos. Mirad la cara del ogro, tío. ¿Qué ha pasado? Vale. Empieza a haber demasiados ejércitos del caos acercándose a mi frontera. Lo cual no me gusta nada. Aquí el Clan Mulder. ¡Uh! Pues ahora tienen miedo, así que... De verdad me ha asediado. Madre mía. Vale. Vale. Este se acerca. No, pues nada. Aquí no conquistará a los aliados, tío. Yo de verdad que no sé qué hacer. Acaban de caer los enanos. Este ha sido, verdaderamente, acaba de caer los últimos enanos. O sea, este ha sido la caída de los enanos. No quedan más enanos. ¿Estos hacia dónde van? ¿De verdad me van a tocar las narices? Tiene toda la pinta. Puta de oro, tío. Los putos enanos, de verdad. ¿Y estos ejércitos de dónde coño salen? Confederación. Este defensor, vale. ¿Y esto por qué? Ah, vale. Control. Vale. Investigación. Una nueva plaga entre nosotros. Bueno, eso le da igual. Vale. Voy a mirar un momento esto. Los enanos han caído, ¿no? O sea, no les quedan más territorios. Putos orcos se han hecho fortes aquí, eh. Guay, esto debe estar lleno de scaven, tío. Qué pereza en las montañas, tío. O sea, los enanos, ¿qué eran los que me tenían que defender? Esta zona de aquí, incapaces, eh. Incapaces. Pues nada. Pues jodidos, entonces estamos. Este está a puntito de caramelo ya. Así que por ahí, bien. Pero bueno. Pero nada, chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dadle un like si es así. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos el próximo día con más, ¿vale? Un saludo, chicos. Adiós. 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 Gracias.